¡Hola amigos del canal Random! Se acerca Halloween y no podía faltar una película de esta saga en el canal. Así que hoy hablaremos de... La noche de Halloween. ¡Dentro vídeo! La película comienza en la noche de Halloween de 1963, donde el pequeño Michael asesina a su hermana de varias puñaladas. La hermana estaba con un amiguito que se va de allí al momento, así que el niño se pone una máscara mágica que hace que aparezca ropa donde antes no había nada. Extrañamente la apuñala mirando a otro lado. ¡Qué raro, ¿verdad? Esto se debe a que le estaban poniendo más sangre a la actriz. Sí, más sangre, porque podemos ver que antes de que la apuñalara ya tenía sangre en los pechotes. Pasamos a 1978, donde Michael ha estado ingresado a un hospital psiquiátrico de Illinois tras asesinar a su hermana. El Dr. Loomis y una enfermera que saca un cigarro sin haberse terminado el primero llegan al hospital. Pero por algún motivo los pacientes están libres y Michael les roba el coche y escapa. ¡Vamos a ver! Lo metieron en un psiquiátrico cuando era niño. ¿Me puede decir alguien cómo sabe conducir? ¿A quién se le ocurre enseñarle a conducir a un maniático asesino? Lori deja las llaves de la casa de Michael Myers debajo del felpudo, ya que parece que hay alguien interesado en comprarla. Desde ese momento, Michael parece que anda siguiendo a la chavala y al niño que lo acompañaba, al que por cierto le hacen bullying en el colegio, donde vemos que esta niña lleva algo en las manos, pero al cambio de plano no lleva nada encima porque tiene las manos en los bolsillos. También podemos ver que aunque los matones se van corriendo hacia la izquierda, ahora uno de ellos está corriendo de frente. ¡Eh tú, chaval! ¿Te has olvidado los libros del colegio? Myers persigue constantemente a Lori, la cual comienza a preocuparse, pero aún así mantiene sus planes y espera con una calabaza a su amiga. Cuando llegó a su casa dejó los libros perfectamente colocados sobre la cama, aunque luego vemos que están desparramados. También podemos ver que cuando entra el coche, la calabaza desaparece y ninguna se da cuenta de que en el coche de atrás les persigue un tío con máscara. El Dr. Loomis estuvo en el cementerio y descubrió que había desaparecido la lápida de la hermana de Michael. Ahora entra en su casa acompañado por el sheriff. Si la puerta estuvo siempre abierta, ¿para qué dejó Lori unas llaves debajo del felpudo? ¡No tiene sentido! ¿Y dónde está la lápida de la hermana? ¿La lleva en su cartera? Annie se mancha la ropa mientras habla con Lori. Mientras tanto, Myers se alegra a la vista mirando a la chavala. El niño al que cuida a Lori ve por la ventana a Myers, pero cuando mira a Lori podemos ver que las luces de la casa están encendidas cuando antes estaban apagadas. El perro comienza a ladrar y sale de la casa porque ha descubierto a Michael. ¡Pero cómo lo hizo! La puerta de la cocina estaba cerrada. ¿Es un perro fantasma por ser Halloween o qué? Tommy sigue asustado porque piensa que vio al hombre de saco, ya que los niños que le hicieron bullying le dijeron que iría por él. Mientras tanto, Lori le dice que el hombre del saco no existe, aunque vemos que desaparece la pierna que tenía levantada al cambio de plano. ¡A ver, hija mía, decidete! ¿Cómo te gusta más? ¡Arriba o abajo! Annie tiene plan para esta noche, así que lleva a Lindsay a casa de Tommy para que Lori cuide de los dos niños. Cuando llegaron, vimos que la casa donde vive Tommy tiene una puerta con muchos cristales, pero ahora vemos que no tiene ninguno. ¡Es una puerta totalmente distinta! ¡Realismo! Annie intenta abrir el coche pero está cerrado, así que vuelva a por las llaves y cuando regresa le está esperando a Michael que la mata. Cuando se llevó a la niña pudimos ver que se dejaron la televisión encendida, pero cuando vuelve a buscar las llaves está apagada. Además, ¿para qué quería las llaves si luego no las usa? ¿Y no le parece raro que ahora la puerta esté abierta? Linda llega con su novio y aprovechando que no están Annie ni Lindsay, se pegan un revolcón pero Mayer se elimina al de las gafitas. Ya sabemos que quien tiene sexo muere y este tío no iba a ser una excepción. Pero antes de palmarla, vemos que mientras Linda enciende dos cigarros, su novio tiene la mano bajo la cabeza cuando antes no. ¡Pero no os perdáis el disfraz de fantasma que se hace Michael Mayers! ¡Temblad, cosplayers! Linda llama a Lori, pero un fantasma a Mayers la mata, así que Lori decide ir a la casa de Lindsay para averiguar qué está pasando. Mientras tanto, el Dr. Loomis sigue montando guardia en casa de Mayers y tras estar varias horas allí, por fin se da cuenta de que está aparcado el coche que le robó Michael. ¡Menudo vigilante estás hecho! ¡Empujalosas! Lori entra en la casa y comienza a encontrarse uno a uno a todos sus amigos muertos. De repente le ataca Mayers. Aquí tenemos una oleada de cosas muy forzadas y que no tienen ningún tipo de sentido. Así que comenzamos con una buena... ¡CADENA DE ERRORES! ¡ARGUMENTALES! ¿Dónde tenía la lápida? ¿Y cómo se abrió la puerta del armario? ¡El cuerpo no está empujándola! ¿Por qué estaban cerradas todas las puertas si Mayers estaba escondido arriba? ¿Y por qué cuando vuelve a la casa de Tommy no funciona el teléfono? Antes de salir funcionaba y Mayers estaba en otra casa. ¡Es imposible que lo haya cortado! ¡Necesito respuestas! Michael Mayers consigue entrar en la casa a través de una ventana que estaba abierta y ataca a Lori. Para simular que entraba viento por la ventana y se moviera la cortina, usaron este ventilador. ¡ERROR ÉPICO! Y no hablemos de la puntería del asesino. La chica anda quieta y clava el cuchillo a un metro de ella. ¿Es que no ves bien con la máscara? Porque no me lo explico. Y la chica reacciona y le clava una aguja en la cabeza. Pero inexplicablemente ahora la tiene clavada en el cuello. Lori cree que ha matado a Mayers y tira su cuchillo al suelo. Pero cuando va a buscar a los niños, Michael va por ella cuchillo en mano. De este cuchillo hablaremos más tarde, así que no os lo perdáis de vista. La chica se esconde en el mejor lugar posible. Un armario. ¡Vamos a ver, alma de cántaro! Si antes se había cargado una puerta a puñetazos, ¿de qué te va a servir un armario? Total, la chica la ataca con una percha, luego con el cuchillo y parece que ahora sí lo ha matado. Lori habla con los niños y les dice que salgan de la casa para pedir ayuda a los vecinos. Los niños salen corriendo y ¡vaya! ¡Qué casualidad! Justamente está ahí el Dr. Loomis. El Dr. Loomis dispara varias veces y consigue abatir a Mayers, que cae desde gran altura y queda tendido en el jardín. Vemos que el asesino va de frente. Al cambio de plano está de espaldas. También vemos que ha conseguido subirse al borde. Pero no entiendo cómo lo ha hecho, ya que estaba alto. ¿Iba de frente, ha dado un salto en el aire y ha girado para quedarse de espaldas y dejarse caer de culo? ¿No había presupuesto para especialistas? Por cierto, para dejarse caer, está un poco lejos de la casa, ¿no? Tras hablar con Lori, el Dr. Loomis asoma para buscar a Michael Myers, pero ha desaparecido. ¿Y os acordáis lo que dije del cuchillo? Pues al final vemos que está donde lo dejó Lori. ¡Magia! ¡Fin! ¿Y quién es ese hombre? Pues va reclutando a Vengadores. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Corred! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Toma Vengadores! ¡No! ¡Ese era el ojo bueno! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡No! 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 Gracias por ver el video.